El Papa Francisco nos dice Han pasado ya ocho años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre Fin de la cita Con esta exhortación del Papa Francisco y recogiendo todas las intenciones que traemos a este encuentro damos inicio a esta celebración de la Eucaristía que será presidida por Monseñor Fernando Chomalí Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago Nos ponemos en pie y cantamos junto al coro Vamos a cantar al Señor un canto nuevo Porque su amor es grande por nosotros Acérquemos acerquémonos a su mesa Unamos nuestras alabanzas en gracias al Padre que nos regala a Jesús Conocido por el Espíritu Conocido por el Espíritu Celebremos al Señor de la vida Al resucitado Cristo el Señor Celebremos al Señor de la vida Al resucitado Cristo el Señor Cristo el Señor Al resucitado Cristo el Señor Procede la paz Señor a los que esperan en ti Escucha la oración de tus servidores y guíanos por el camino de la justicia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Hermanos y hermanas, antes de acercarnos a estos sagrados misterios Con humildad pidamos perdonar al Señor por todos nuestros pecados Señor, 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 Señor Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por la paz, concédenos la gracia de procurar sin cesar la justicia, única garantía de una paz sólida y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no era, no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el día primero y dijo Dios que exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento para separar las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo. Pasó la tarde, pasó una mañana. Este fue el segundo, el día segundo. Y dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y Dios llamó a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierba verde que engendraba semilla según su especie. Y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. Y este fue el día tercero. Y dijo Dios que existan astros en el firmamento del cielo para separar el día de la noche para señalar las fiestas, los días y los años y sirvan como lámparas del cielo para alumbrar a la tierra. Y así fue. E hizo Dios los dos grandes astros, el astro mayor para regir el día y el astro menor para regir la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día cuarto. Y dijo Dios, Dios, llénense las aguas de multitud de vivientes y vuelen pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los cetáceos y las vivientes que se deslician, que llenan las aguas según su especie. Y las aves aladas según sus especies. Y las aguas según sus especies. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, bendijo, diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras de la tierra según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles del suelo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar y las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Salmo repetimos, alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en el cielo. Alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alabad al Señor en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Le dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granicios, nieves y brumas, vientos sugranados que cumplen sus órdenes. Alabad al Señor en el cielo, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alabad al Señor en el cielo. Aleluya, 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 Cante la tierra entera a nuestro Dios y Señor, Lleguen con himnos de gozo, Él trae la salvación. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. sino el que cumpra la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, y yo entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, sobraron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, sobraron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación, saludarlos a todos ustedes en esta mañana, de modo muy especial a la señora Emilce Cuda, una dignataria importante de la Santa Sede, colaboradora directa del Santo Padre y del Cardenal Obispo del Dicasterio para los Obispos, es la Comisión de América Latina y creo que si hay alguien que tiene una visión global de lo que acontece en el mundo y en América Latina es ella, así que realmente nos sentimos muy honrados de su presencia. En segundo lugar, quisiera decirles, recomendarles, que si quieren organizar un seminario, hablen con las Cruzadas de Santa María, porque yo asumí Santiago el 16 de diciembre, el 17, ya tenía un mensaje invitándome al Congreso, día, hora, lugar, tema, todo. Me faltó entregarme la prédica nomás. Y digo eso porque cada vez tengo mayor sensibilidad para distinguir aquellas actividades que se hacen por obligación y aquellas que se hacen por amor y convicción y creo que esta es una de ellas que se hace con amor, con convicción y durante estos 20 años han pasado muchas cosas, muchas cosas. Y sin embargo, siguen presentes estos congresos que pretenden hacer comprender la importancia que tiene la fe en la vida pública. Así que yo agradezco este espacio, soy testigo de los esfuerzos que hacía Roger Sepúlveda en Concepción para replicarlos, también hace algunos años atrás estuve en Copiapó y pienso que son gestos, espacio que tenemos que agradecer. En tercer lugar, quisiera decir que se hace referencia a la invitación del Papa Francisco y una de las cosas interesantes es mirar el contexto, porque así como un texto sacado de contexto es un pretexto, también pasa que una encíclica o un documento pontificio sacado de contexto también puede ser un pretexto. Y las encíclicas del Papa se entienden en el contexto de Evangelium Gaudium, en el contexto de Laudato Si, se entiende en el contexto de Fratelli Tutti, se entiende en el contexto de la última carta, Dignitatis Infinita, se entiende en el contexto del Concilio Vaticano II y se entiende en el contexto del Evangelio y los dos mil años de tradición de la Iglesia Católica. Y en definitiva, lo que el Papa plantea, que lo que está en juego en este tiempo que vivimos fascinante es el ser humano. Lo que está en juego es la pregunta acerca de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Eso está en juego hoy día. Es decir, hoy día estamos frente a un debate no económico, estamos frente a un debate cultural de corte antropológico, tremendamente fascinante, donde tenemos la convicción que nosotros, los católicos, tenemos algo relevante que decir. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? En primer lugar, que tenemos una gran dignidad que no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Y de hecho, el último documento del Dicasterio para la Fe lo plantea con claridad. El ser humano tiene un vínculo directo con Dios porque ha sido creado a su imagen y semejanza, porque ha sido redimido por Dios al punto que San Pablo dice que no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y que tiene una dimensión trascendente, fundamental en la vida. Y pienso que cuando perdemos ese horizonte antropológico, nos empobrecemos como seres humanos. Y creo que estamos en esa etapa donde estamos muy entretenidos, muy entretenidos, tal vez más entretenidos que nunca, pero al mismo tiempo más vacíos que nunca. Como decía Teresa de Ávila, estamos hartos de todos, pero llenos de nada. Y quien nos llena de algo contundente es Jesucristo nuestro Señor, quien le revela al hombre, al propio hombre, como dice el Concilio Vaticano II, y le hace descubrir la sublimidad de su vocación. Uno de los puntos fundamentales de esta verdadera encrucijada cultural es que muchos quieren relegar la fe a un espacio privado. Y creo que uno de los logros de este Congreso dice no, no es un espacio privado. Los católicos formamos parte de la sociedad y tenemos algo que decir y nos interesa el bien común. Y la política trata del bien común. Y evidentemente que nuestra mirada es religiosa, obviamente, y gracias a Dios, pero es razonable. Por eso es que hace tanto tiempo que hay un intento de hacer ver que la fe ilumina a la razón y la razón se engrandece con la fe, que nos ayuda a comprender la realidad de un modo distinto, que colabora con la maravillosa razón humana que el Señor nos ha regalado, que se puede equivocar, y evidentemente es cosa de mirar el mundo, cómo han tratado de construir una sociedad sin Dios, y podemos decir que se han equivocado. Es cosa de ver los hechos para darse cuenta que una sociedad sin Dios termina destruyendo al propio hombre. Por lo tanto, católicos y vida pública nos lleva a Jesucristo. Él es la última palabra que Dios tenía que decirle al mundo. A mí me gusta mucho el catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a confesar algo que, cuando me invitan a dar conferencias, lo primero que hago es revisar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está todo. Y dice algo que es muy importante hoy día. Dice que no hay más novedad después de Jesucristo. No existe. No hay más novedad. Todos andamos buscando novedad. Novedad, novedad. Tenemos el esto, queremos más, queremos más, queremos más, novedad, novedad, novedad. Dice no, no hay más novedad. Ya Dios dijo todo lo que tenía que decirle al mundo con Jesucristo. Y por eso que la profundidad en el conocimiento de Jesucristo va a ser también la profundidad de nuestro propio conocimiento. En él encontraremos nuestra esperanza, en él le encontraremos sentido a la vida, en él sabremos lo que tenemos que hacer y también para qué. Por eso estos seminarios, estos congresos que hoy día se transmiten online son un aporte para el diálogo, para el debate. Nosotros los católicos no tenemos ningún interés en imponer nada. Pero sí queremos participar en un debate respetuoso donde la verdad surja como la razón de ser de lo que merecemos nosotros los seres humanos y en eso creemos que tenemos una verdad imbatible, que es Jesucristo, que le revela el hombre al propio hombre y le hace descubrir la sublimidad de su vocación. Espero que este congreso sea muy provechoso para reflexionar. Espero que nos demos el gusto de salir de la emoción, de la emotividad, salir de esta cultura superficial que estamos viviendo y poder profundizar lo que creemos que es tremendamente importante, que es una ecología integral. Y termino diciendo algo que me parece muy relevante. En la carta del Papa sobre la ecología integral, él habla de un tema que tenemos que afrontarlo con mucha mayor seriedad, que es el tema de la pobreza, el tema de la justicia social, una universidad que no promueve activamente la superación de la pobreza, que no tiene en sus planes de estudio, la superación de la pobreza como un programa ético y también prepolítico, sin lugar a dudas vamos a seguir formando personas que sepan hacer cosas pero que no muerdan la realidad con sus conocimientos. Pienso que esa parte, algo muy importante que tenemos que considerar. Al Señor le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Los invito a que hagamos oración. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco y por nuestro arzobispo Fernando para que inundes con tu luz sus mentes y corazones y así sepan guiar a tu pueblo hacia ti. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes que dirigen el futuro de nuestro país y del mundo, por los trabajadores y los estudiantes, para que todos y todas colaboremos en la construcción de una ecología integral. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra familia Tomasina para que acogiendo en nuestro corazón las enseñanzas de Jesús continuemos desarrollando una cultura ecológica integral. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes por los muchos y muchas que tienen hambre de alimento y también de dignidad humana para que podamos acompañarlos en todas sus búsquedas. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes por la paz en el mundo entero por las intenciones del Papa Francisco por los alumnos, estudiantes de la Universidad Santo Tomás para que tengan pasión por el conocimiento, por la sabiduría roguemos al Señor. Es por el Señor, Señor, te pedimos. Padre bueno, escucha la súplica que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 bondad y gracia serán alimento y vida del alma. Este dolor y ofenda de amor bendice nuestra promesa. Que amarnos hoy y siempre, Señor, como Cristo amo a la iglesia. Que amarnos hoy y siempre, Señor, como Cristo amo a la iglesia. Dios que es tres y uno a la vez, que es Padre, Hijo y Espíritu. Brindámosle con profunda fe, alabanza y gloria por siglos. Brindámosle con profunda fe, alabanza y gloria por siglos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, te pedimos que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, que expresan la paz y la unidad, sirva para afianzar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que te guste y es necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado, justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Dos. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. ¡Osana, osana, 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 osana en lo alto del cielo! ¡Osana, osana, osana, osana en lo alto del cielo! ¡Osana, osana, osana, osana en lo alto del cielo! ¡Osana, osana, osana, osana en lo alto del cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote grasa, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote grasa de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía! Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Arzobispo Fernando, sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se adormieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los Apóstoles, los Santos, Santo Tomás de Aquino, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y las esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz es siempre con ustedes. Nos damos el saludo de la paz. La paz, hermano. La paz, hermano. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. En piedad de nosotros. Cordero de Dios, que del mundo quintas todos los pecados, en piedad de nosotros. Nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, danos la paz Señor, danos la paz. Cordero de Dios, cordero de Dios, danos la paz Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Cuerpo de Cristo. 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 Madre del Salvador Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros a Dios Virgen fiel y prudente Reina de la paz Santa Madre de Cristo Que hagamos su voluntad Ven y reina Madre de Dios Reina y Madre de la creación Ven y reina en nuestro corazón Para que reine el Señor Ven y reina Madre de Dios Reina y Madre de la creación Ven y reina en nuestro corazón Para que reine Jesús Jesús, el Señor Ven y reina en nuestro corazón